Marco, ¿cómo están después de esta derrota? No, digamos, doridos. La verdad que fue un partido con un equipo difícil, ¿no? Por ahí, en primer tiempo tuvimos la pelota, pero no la estimamos. Después, en el segundo tiempo, arrancamos muy bien y por ahí, en el momento mejor que estábamos, no hacen un gol de contra, ¿no? Digamos, ellos les salió arreglando el negocio de ellos, porque ellos tuvieron que jugar así, no tuvieron que jugar de contra al descuido de nosotros, pero bueno, la verdad que con mucha bronca, ¿no? Porque ellos no hicieron nada para llevárselo a tres puntos, ¿no? ¿Se les complica hasta ayer enfrentar a estos rivales que se les meten atrás esperando una contra, ¿no? No, digamos, todos los equipos que van a venir a jugar acá van a venir a jugar así, hay que estar preparados. Digamos, ellos después del gol se pudieron agrandar un poco más, pero bueno, nosotros fuimos, fuimos, fuimos. Después hubo un par de regarrones ahí en el área que fueron medio dudosos, ¿no? Pero bueno, hay que seguir trabajando. Con esto sale con laburo, digamos, con bronca, pero bueno, la bronca tiene que salir para seguir corrigiendo cosas y para arrancar el próximo partido con todo. ¿Cómo te sentiste en este esquema nuevo que planteó Cacho con tres volantes, vos un poco más, por sobre derecha? No, bien, digamos. Estuvimos cómodos, si bien. Por ahí nos salió, digamos, como todos queríamos, ¿no? Pero bueno, hay que adaptarse, digamos, a cualquier esquema, ¿no? Hay que adaptarse a cualquier esquema, ¿no? No tenemos tiempo, digamos, de nada, ¿no? Hay que encontrar un triunfo positivo, ¿no? Para seguir trabajando en esto. Tiene poca paciencia el hincha, ¿no? Tranquilo, digamos. Esto atrae lo que es un club grande, ¿no? Sabemos que estamos en un club grande, que las exigencias son al máximo, entonces hay que responder solamente eso.